Amor Como estrella tú brillas junto a mí En cada noche iluminas mi ser Como el sol que da la vida al despertar Cada mañana como un astro fugaz Sin darme cuenta estoy aquí Junto a ti, amada mía Y cada noche con tu cuerpo junto al mío Llenando el mundo de amor y fantasía Dame un poco más de ese amor que llevas dentro de ti Dame un poco más de tus labios rozando los míos Dame un poco más y tocar las nubes de alegría Dame un poco más y tocar tu cuerpo Un aroma se me quedó de ti Que me estremece todo a flor de piel Como el rayo que excita la claridad En cada tarde cuando te quiero amar Sin darme cuenta estoy aquí Junto a ti, junto a ti, amada mía Y cada noche con tu cuerpo junto al mío Llenando el mundo de amor y fantasía Dame un poco más Dame un poco más de ese amor que llevas dentro de ti Dame un poco más de tus labios rozando los míos Dame un poco más y tocar las nubes de alegría Dame un poco más de tu corazón Dame un poco más de tu corazón Dame un poco más de ese amor que llevas dentro de ti Dame un poco más de tus labios rozando los míos Dame un poco más de tu corazón 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 Dame un poco más